En el capítulo de hoy tenemos una invitada especial. Hola, bienvenidos a mi casa. Ella es Rachel Carson. Nació el 27 de mayo de 1907 en Estados Unidos. Desde muy pequeña tuvo gran interés por la naturaleza y la escritura. Cuando comienza sus estudios universitarios vive una complicada situación económica por la crisis de 29, lo que lo obligó a obtener un trabajo en el Servicio de Pesquerías Nacional, donde desarrolló su carrera como bióloga marina y escritora. En 1946, en la Segunda Guerra Mundial, publica un libro de alimentación con productos marinos para combatir el déficit nutricional. En los años 70 se hace evidente la crisis ambiental y Carson realiza grandes investigaciones sobre el uso de pesticidas como el DDT. Si bien la época en la que se desarrolla Carson, la participación femenina era escasa, en tanto la literatura como las ciencias, logró abrirse paso y obtener grandes éxtitos, los cuales contribuyeron a un gran avance de la generación de conciencia ecológica. Vengan, acompáñenme a la cocina. Acá realizaré los platos para mis invitados esta noche. Bueno, les voy a contar el menú de esta noche. De entrada tenemos un plato que se llama The Sea Around Us, y es en honor a uno de mis primeros libros publicados, y consta de una ensalada y vegetales con camarones. De plato de fondo tenemos un plato que se llama Silent Spring, y es el honor a otro de mis libros, el más famoso, B.C., 1962. Que he contado una panta rellena con ensalada. Ya, ¿y por qué tantos productos del mar? Bueno, pasé tantos años de mí investigando los océanos que conozco mucho de las especies que la vida ni los alimento, y qué es rico y qué es no. Así que hoy día les tengo lo más rico del océano. Y manos a la obra, vamos a ver qué tal cocina Rachel Carson. Y seguimos con la divina comida. A ver, ¿quiénes son los invitados? ¡Hola! Bueno, ya terminamos la entrada para nuestros invitados, así que ahora se la vamos a pasar. Vamos a la pisa. Y como de científica a científica, de bióloga a bióloga, ¿qué te llevó a estudiar biología? Bueno, primero entré a estudiar literatura inglesa, pero como a lo largo de mi vida mi pasión siempre fue la naturaleza y su estudio, fue que en 1928 decidí cambiar mi especialidad por biología. Y cuéntame, ¿por qué recibiste estudiar el DDT, los pesticidas, como la importancia del ecosistema? Bueno, en 1958 recibí información sobre rocíos con DDT y los efectos masivos que éste tenía sobre las aves. Por lo cual, tras recibir esto, comencé una investigación recopilando información de otros científicos y dicha investigación realizada por mí la publiqué en mi libro. A lo largo de tu libro se habla mucho de lo dañino que llega a ser el DDT. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del mosquito que transmite la malaria? Bueno, ese tema fue bastante controversial en su momento, ya que, como todos sabrán, el DDT erradica el mosquito portador de la malaria, pero a su vez daña el ecosistema en su totalidad. Por lo cual, yo personalmente encuentro inconceguible el pensamiento a ciertas personas de creer que aún se puede utilizar el DDT como pesticida para todos. Tengo entendido que usted realizó un trabajo investigativo en plena Guerra Mundial. ¿Cómo fue realizar toda esa investigación en la época? Bueno, la vida era bastante difícil por aquellos años, ya que con el mundo girando en torno a la guerra, los índices de déficit alimenticio eran muy alarmantes. Y yo en ese entonces trabajaba en el servicio de pesca nacional, por lo que decidí publicar un documento en el cual daba a conocer los beneficios de alimentarse con productos provenientes del mar. Esto con el fin de apaciguar los efectos negativos en cuanto a la alimentación. Y a tu parecer, ¿cómo ha sido ser mujer en este mundo científico tan dominado por los hombres? Bueno, es conocido por todos que siendo mujer presentas muchos obstáculos al desarrollar tu vida laboral, y aún más en el mundo científico, donde se te critica tu profesionalismo por detalles de tu vida privada y que no necesariamente tienen alguna influencia en tu trabajo. Como en mi caso, donde se me criticó mucho por mi estado civil. Se me tituló de histérica por el hecho de estar soltera hasta avanzada. Bueno, señoras y señores, y esto fue La Divina Comida. Agradecemos su sintonía y esperamos tenerlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hoy, Rachel Carson, te luciste con tu supermenú.